Comenzamos ya con los temas de la noche. La crisis política en Venezuela cada día parece agravarse. Esta mañana la empresa responsable del conteo de votos del domingo pasado reportó irregularidades y manipulación en los datos de participación electoral, lo que generó que Nicolás Maduro acelerara el proceso de transición y decidiera juramentar a los constituyentes un día antes de lo planeado. Esto mientras el país se aísla internacionalmente y las medidas contra los opositores se endurecen. Pero a ver, ¿qué escenario siguen para el régimen de Nicolás Maduro? El periodista Alberto Vega entrevistó a una activista que ha estado aquí en Foro Global y también a dos académicas y esto fue lo que le dijeron. Veamos. Tras la elección de un nuevo poder legislativo afín al gobierno de Nicolás Maduro, Venezuela no tiene un panorama claro. Sigue un escenario de desesperanza, un escenario de eliminación de la oposición y por supuesto de una amenaza del uso de la fuerza propio de los estados autoritarios. Lo que va a seguir es lo que nosotros decíamos antes de que lo hicieran y es que esa constituyente no va a resolver la crisis humanitaria ni la crisis política, más bien la va a profundizar. Lo más importante ahora es ver si realmente la constituyente va a reemplazar a la asamblea que sí fue elegida democráticamente antes y desde luego ver si la oposición, la resistencia que va a haber a ese movimiento va a tener algún éxito o no. El Palacio Legislativo de Caracas se convirtió en epicentro de la disputa entre el gobierno de Nicolás Maduro y la opositora Mesa de Unidad Democrática. La administración de Nicolás Maduro ha llamado a que los diputados constituyentes tomen la sede legislativa, mientras los opositores han pedido al pueblo venezolano defenderla. Maduro también pidió a los nuevos diputados que disuelvan el poder legislativo y quiten el fuero a los actuales parlamentarios para que sean juzgados. No puede haber una tregua más allá de la que se pudo haber obtenido en el pasado. Maduro ha mostrado con pleno interés y uso de la fuerza el querer permanecer en el poder, así es que por supuesto no escuchará ni habrá negociación alguna. Creo que va a ser difícil que encuentren ahorita el espacio un poco para hablar, a menos de que algo todavía más serio de lo que ya sucedió, un mayor número de muertos, un enfrentamiento mucho más directo, difícil entre ambas partes, pero creo que de darse la tregua sí tendría que haber algún tipo quizá de intervención internacional. 19 países en el mundo condenaron la elección de la Asamblea Constituyente, calificándola como ilegítima, inconstitucional y antidemocrática. Aunque algunas naciones latinoamericanas aún apoyan a Maduro, como Bolivia, Ecuador y Nicaragua, 11 países acordaron una próxima reunión para adoptar medidas contundentes contra el gobierno venezolano, que se sumarían a las sanciones de Estados Unidos, el Reino Unido, la Unión Europea y la Organización de los Estados Americanos. Hay muchísimos países que ya se pronunciaron y desconocen esa Asamblea Nacional Constituyente fraudulenta. Incluso ya algunos de los países han pasado de las declaraciones a las acciones y han empezado a establecer sanciones. Normalmente las sanciones o no funcionan o pueden tener el efecto contrario. El seguir aplicando más sanciones al gobierno de Maduro puede fortalecerlo en el sentido de decir yo tengo que reaccionar a una asfixia por parte de la comunidad internacional. La comunidad venezolana va a padecer el efecto de las sanciones internacionales, pero también eso va a generar una presión al interior del Estado venezolano que tal vez conlleve precisamente a esta flexibilización del diálogo que Maduro necesita para poder generar los espacios de representación de la oposición en Venezuela, que es la única esperanza que se tiene para la democracia, si es que queda algún viso de ella. Para Foro Global, Alberto Vega. Todo un tema, la empresa Smartmatic, que era la encargada de contar los votos emitidos por la Asamblea Nacional, hoy denunció que hay por lo menos un millón de votos que fueron manipulados, que no cuadran las cifras que ofrece Smartmatic con las que ofrece el gobierno venezolano. Por supuesto, ya la Comisión Nacional Electoral de Venezuela descalificó la denuncia de Smartmatic y esto también ocurre mientras los gobiernos del Mercosur se preparan para el próximo sábado evaluar si expulsan políticamente a Venezuela de este acuerdo comercial.